Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Buen día, Carlos Ramela, Rodolfo Saldain y Gabriel Mazarovic, que completa por el lado de los invitados la integración de esta mañana, cambiado de día, del miércoles para el jueves. Se están cumpliendo hoy 40 años del golpe de Estado, del decreto firmado por el entonces presidente Juan María Bordaberri, disolviendo las cámaras. ¿Cómo les cae a ustedes una recordación como esta? ¿De qué manera la encaran si toman conciencia de golpe de que hoy el almanaque marca eso, cuatro décadas? ¿Por dónde van? ¿Por lo personal? ¿Por una evaluación más fría? ¿Histórica? ¿Qué hacen? A ver, Rodolfo. No, yo he reflexionado mucho respecto al tema del golpe de Estado y realmente cuando uno cae en la cuenta de 40 años y de lo que ha vivido, en particular, digamos, yo era muy joven en aquel momento, era un adolescente, tenía 15 años, en Rocha además, donde los hechos políticos tenían otra dinámica, pero... Todo tiene otra dinámica. Todo tiene otra dinámica en Rocha, pero vengo de una familia muy vinculada a la actividad política, fundadores del movimiento de Rocha y demás, por lo tanto el tema se vivió con fuerza, ¿verdad? Ahora, durante estos años donde nos hemos un poco ido acostumbrando a un discurso casi, digamos, romántico más bien de la resistencia, buena parte de las reflexiones mías han estado en cuanto a las causas del golpe y al origen del golpe. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dos hechos que yo creo que son, dos circunstancias que yo creo que son muy importantes. Una, vinculada a todo el elenco político de la década del 60, fundamentalmente la década del 60, que no le logró revertir una situación de estancamiento económico y de crisis social en el que el país estaba inmerso. Es decir, hay un libro de Odone, reciente sobre el proceso económico, muestra realmente la dimensión de ese estancamiento. Y por otro lado, la otra reflexión va por un lado de las responsabilidades de algunos actores políticos en las circunstancias inmediatas anteriores a la crisis, particularmente la izquierda. Gabriel, el otro invitado de esta mesa, ¿por qué lado va? Bueno, yo por dos lados. Personal, poco lo contaba, tenía ocho años cuando el golpe, aunque también estaba en una familia muy metida en la política, mi padre pasó a la clandestinidad a dirigir la huelga general y la sensación era de angustia, yo vivía atrás, ocupó la facultad de arquitectura, vivía atrás de la facultad de arquitectura, viví los tanques, todo y todo el proceso previo. Y además como periodista preparando una edición especial de 24 páginas sin dormir, o sea que pensando mucho en esta cobertura. Hoy estás sin dormir. Hoy estoy sin dormir, estoy sin dormir. Entonces, yo también, yo creo que aquí, si yo lo enfoco en una polémica incluso con alguna gente, yo creo que acá hubo, que hay dos cosas que son inseparables en esta tesitura. El golpe y la huelga fueron las dos cosas de distinción del Uruguay en ese momento. O sea, dictadura había prácticamente en todo el continente y después se cubrió el continente completo de dictaduras. y hubo cosas particulares del golpe y que, por ejemplo, que la dio el propio presidente de la república, el golpe, y se hace hasta una teoría política ahí de la bordaverrización de los procesos, me acuerdo que cuando se hablaba de lo de Fujimori, etcétera. Y después que en Uruguay hubo una huelga general de 15 días que no hubo en ningún otro lugar de las fuerzas populares y sociales resistiendo el golpe. Eso no pasó en ningún otro lado. ¿Carlos? Yo un poco voy por el mismo lado que Rodolfo, ¿no? Yo parto de una realidad actual, yo creo que no hay nadie hoy que haga, o que no haga, mejor dicho, una condena dura y unánime al golpe de Estado. Hoy todos los uruguayos coincidimos en que no queremos, o no queremos que exista más un episodio como ese. Sin embargo, sigue existiendo para mí, en el fondo, enormes discrepancias de cómo ese golpe fue posible, de qué lo generó, de cómo se recibió ese golpe por la ciudadanía, e incluso de cómo se cuenta hoy la historia de ese golpe. Yo, por ejemplo, nunca quise avalar o aceptar la teoría de los dos demonios. En una época se decía que todo el golpe había sido culpa del surgimiento de los tupamaros y la intervención de los militares. Yo siempre dije que para mí esa es una visión simplista, un poco como decía Rodolfo recién. Sin duda, estos fueron actores preponderantes y tuvieron mucho que ver en el golpe, por ejemplo, la actuación de los tupamaros. Pero es cierto que había otras causas también. El país venía de dos o tres décadas de estancamiento, de falta de respuesta. Como dijo Rodolfo, el sistema político no estuvo a la altura de las circunstancias para buscarle un cambio a un país que se venía agotando en muchas cosas. O sea que yo creo que hay una primera discrepancia que seguro tenemos muchos, a pesar de que todos condenamos hoy el golpe. En segundo término, yo creo, por ejemplo, que para mí en aquel entonces y ahora no hay golpes buenos y golpes malos. Sin embargo, en este país, en aquel momento, hubo gente que coqueteó con el golpe de Estado y que estuvo de acuerdo inicialmente con el golpe de Estado porque creía que podía favorecer determinadas posiciones. Y sigue existiendo hoy gente que critica el golpe de Estado uruguayo, pero apoya y acompaña y de alguna manera favorece la existencia de dictaduras en el mundo. Por otra parte, yo creo que la mirada de los uruguayos hoy, de su historia del golpe, es totalmente nipléjica. En este país hoy festejamos tomas de ciudades y hechos delictivos que precedieron al golpe. Pero obviamente condenamos y encarcelamos a todos los militares, algunos aparentemente con razón y otros tan sin razón como resultó estos días de un fallo. O sea, hoy nos estamos engañando, no estamos viendo aquella realidad, le estamos dando una situación, una virtualidad que no fue la exacta. ¿Oenir? Sí, a mí, si bien comparto la preocupación por el porqué y el cómo se produjo el golpe, me interesa, a estas alturas ya me interesa mucho las consecuencias que la dictadura, el golpe y la dictadura y la forma en que se salió de la dictadura trajeron para la sociedad en la que vivimos hoy. Yo creo que esta sociedad está profundamente marcada por ese fenómeno en distintos aspectos. Comparo, por ejemplo, yo nací veintipocos años después de la dictadura de Terra y cuando yo era un niño, o sea, treinta años después de la dictadura de Terra era absolutamente historia. Habría tres viejos que discutían sobre lo que había pasado. Sin embargo, pasaron cuarenta años del golpe de Estado oeste y sigue siendo un tema pendiente, sigue siendo un tema que ocupa las primeras planas de los diarios, hechos ocurridos en esa época. Eso es asombroso, ¿no? La persistencia de los problemas que planteó. Por otro lado, tenemos ya generaciones de muchachos que no vivieron eso y para quienes es un fenómeno confuso, a lo sumo algo oscuro, pero no se ubica muy bien ni quiénes fueron los protagonistas, ni cuáles fueron las causas, ni qué pasaba realmente, ¿no? Es decir, yo he visto confusiones temporales hasta graciosas a veces, ¿no? De asociar cosas de otros periodos históricos con la dictadura o simplemente desconocer y pensar que el gobierno de Pacheco era lo mismo que el proceso militar y era una cosa medio confusa. Bueno, digo, eso al mismo tiempo. Pero yo creo que el efecto, por lo menos el más alarmante de los efectos que tiene, es que fueron 13 años de suspensión del proceso normal de transmisión de experiencia política y de experiencia cultural. Es decir, hubo un corte ahí, una generación que fue diezmada y donde la transmisión de experiencia no funcionó como suele funcionar. Y creo que como consecuencia tenemos una sociedad, yo diría, con menos capacidad, institucional, con menos cultura institucional, con menos... es decir, que ha olvidado una cantidad de cosas del funcionamiento de una sociedad republicana, lo ha olvidado. Creo que hay como una forma de intolerancia, la dictadura dejó una forma de intolerancia que lleva a que los problemas se debatan de formas muy maniqueas, es decir, esto es bueno y lo otro es malo absolutamente, a que, si bien decimos respetar al diferente, es decir, solo se respetan algunas diferencias seleccionadas. Es decir, si tú sos homosexual o de tal raza, vas a ser respetado porque eso es... Ahora, si pensás diferente, ah, no, ahí te van a arrancar la cabeza. Por ejemplo, te van a echar de un sindicato. Bueno, yo no quiero llevarlo... no, no, no quiero llevarlo a eso, pero es posible que sea una expresión de ese tipo de cosas. Solo otra cosa que decir, creo que el único aspecto positivo que tiene es que nos ha dejado una firme definición por las decisiones democráticas, por no admitir regímenes no democráticos. Pero dentro de eso tenemos una visión un poco degradada de lo que es el funcionamiento republicano, me parece. Sí, yo quiero hacer una punta adicional sobre esto. Hoy, 27 de junio, recordamos los 40 años de la disolución de las cámaras. Pero el golpe en sí, yo diría que no ocurrió en un momento, sino que fue un proceso que se fue dando. Un proceso que nace con un decaicimiento institucional, es decir, y que tiene un punto muy fuerte en febrero del 73 con los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. Comunicados 4 y 7 que generaron enorme confusión en muchos sectores. Había sectores en aquel momento que pensaban que el Goyo Álvarez, personaje casi desconocido entonces, era un hombre de izquierda. Es decir, eso, digamos... O peruanista o algo por el estilo, ¿no? Es decir, incluso, digamos, y dicho con todo respeto, entidades como la CNT, como el Partido Comunista, veían que era un avance progresista, digamos, los pronunciamientos contenidos en los comunicados 4 y 7. Por supuesto, eso yo lo veo como una especie de omnulación, digamos, atrás de una ideología, ¿verdad?, y de un escaso... una escasa valoración de la democracia como tal, de los valores formales. Es decir, por supuesto, a poco de andar fueron los principales perjudicados, ¿verdad? Ya el MLM de Tupamanos estaba destruido en ese momento, es decir, luego de su intento de llegar al poder a fuerza de bombas y de secuestros. Eso ya se había terminado. Y allí se generó, en ese proceso, dudas. Hubo gente que iba por un lado, después terminó siendo fuertemente castigada, es decir, pero no se trata de que el golpe se dio un día, no fue el 27 de junio. El 27 de junio se disolvieron las cámaras. El decaicimiento institucional y el crecimiento de las Fuerzas Armadas es un hecho preexistente. Gabriel, pese a que tú aclarabas que por razones de edad no fuiste protagonista en aquella fecha, sos el único que puede contestar este tipo de alusiones que están viniendo al Partido Comunista, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo lo que creo, a ver, para ver, yo estoy dispuesto a discutir autocríticamente las posiciones de la izquierda. Es claro que, además, no es menor esto que se dice, yo lo comparto, de que la mayoría de la sociedad uruguaya esté planteado hoy un nunca más claro. No pasa. En Chile la mitad son pinochetistas todavía. ¿Está? Pues una aberración, pero es así, ¿no? Y el diario El Mercurio saca el póster de Pinochet en el cumpleaños, digo, ¿no? Cosa impensable aquí. Impensable de hacer, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es eso. Yo estoy de acuerdo con que el golpe empezó antes, pero empezó mucho antes. O sea, la CNTEA propuesta de Héctor Rodríguez, que no era comunista, empezó a discutir el problema de un golpe de Estado y cómo enfrentarlo con la huelga general en 1964. No, no se fue él. En 1964, por el golpe en Brasil, porque esto además tiene que ver con una estrategia continental, no fue solo un fenómeno uruguayo. Segundo, es cierto, y con un papel muy claro, Estados Unidos promoviendo el golpe. Segundo, yo quiero decir una cosa que yo acepto toda la responsabilidad de la izquierda. Ahora, el golpe de Estado fue de derecha. Claro. Fue dado por un presidente colorado, apoyado por un Consejo de Estado que termina presidido por una de las principales figuras del Partido Nacional, y yo estoy haciendo una lista para publicar en el semanario de 421 figuras civiles que apoyaron la dictadura, son todos blancos y colorados. ¿Está? Porque el canciller nunca fue militar, el ministro de Economía nunca fue militar, el que aprobó la economía, el interventor de la universidad nunca fue militar, era más, era el redactor del diario El País, que no solo coqueteó con el golpe, sino que lo defendió y lo apoyó, ¿no? Entonces, yo lo que digo con claridad es que aquí hay responsabilidad de todo. ¿Empezó antes? Sí, cómo no. Se le dio participación a la justicia militar a través de la ley en los asuntos civiles y se vació la justicia. Se creó el COSENA y se le dio participación a los militares en el Poder Ejecutivo. Y después se terminó con el Poder Legislativo creando el Consejo de Estado. O sea, hubo un vaciamiento institucional y la desvalorización de la democracia no era solo un problema ni de la izquierda ni del Partido Comunista en el Uruguay. Había un planteo de otro tipo y de otro color y creo que está bien, la responsabilidad de la izquierda, yo las acepto. Ahora, todos los golpes en América Latina fueron de derecha. Sin duda. Entonces, yo lo que digo es que hay que decirlo también, porque si no... El error de valoración inicial cuando era el 73 lo ven como un elemento progresista. Pero también hay un error de valoración inicial cuando se vota la ley de guerra interna que lo reconoce el propio Wilson Ferreira año después. Y además hay una cosa que hay que tener presente, es que antes del golpe, durante meses, no sé si no más de un año, hubo conversaciones de los militares con todos los dirigentes políticos del país. Y sindicales. Y sindicales. Me consta sobre todo de los políticos. De manera que el golpe no fue algo que cayó, como bien decía Rodolfo, no fue algo que pasó de la noche del 26 de junio al 27. Era una cosa que se venía a venir. De los pocos políticos que tuvieron una actitud muy firme contra ese proceso, fue Baconsello, que escribió en febrero del mismo año, escribió febrero amargo, denunciando. El golpe era algo sabido y de alguna manera aceptado por toda la clase política, ya sea por acuerdo o por resignación, pero de hecho era como una fatalidad admitida. Dejo por acá, quería hacer esa precisión. No, yo sobre la última afirmación de venir me cambia un poco, me obliga a una precisión. En un mismo reportaje que le hicieron a Bordaberri hace muchos años, cuando él hablaba con un amigo suyo, un señor Gary, momentos antes de seguir el golpe de Estado, le preguntan con quién está hablando. Gary le pregunta, y no voy a dar nombres, pero él dice, con estos hablé y están hablando con los militares, con estos hablé y están hablando con los militares, con estos hablé y están tratando de negociar con los militares, con estos hablé. Y la única pregunta que dice, no, no hablaron y me dicen que me vaya, fue con la lista 15. Quiero hacer la precisión porque lo dice el propio Bordaberri. O sea que Vasconcellos integraba la lista 15, pero también otros, y desde la lista 15 se le dijo a Bordaberri, nunca vamos a aceptar un golpe de Estado. Es cierto. Está bien. Quiero decir otras cosas. Comparto plenamente lo que decía Gabriel, porque además conozco hace muchos años y reconozco su honestidad intelectual, aunque estemos en distintas trincheras. Acá hay culpas de mucha gente. Acá nadie se puede sacar el sallo. Por eso yo empecé diciendo que acá no son los dos demonios, acá es un conjunto de concausas que generaron esta situación. Y que hoy la condenamos, pero para que la condenemos con autoridad y esta situación no se repita, lo que yo veo que, si bien Gabriel es muy claro, no otros son tan claros hoy. Y la historia que estamos escuchando hoy es una historia de que hubo algunos iniciados que estuvieron siempre y a muerte contra el golpe, y eso no es así, porque en febrero no estuvieron contra el golpe. Y si el golpe fue de derecha en junio, fue una circunstancia de que varió la correlación de fuerzas de los militares que apoyaban a Bordaberri. Pero si hubiese sido de izquierda, buena gente la que estaba en febrero estaría festejando. Y la otra cosa es que la historia, para tener claro lo que significó el golpe y no reiterarlo y no repetir esos errores, y hacer una condena general a la atrocidad que vivimos, tenemos que ser honestos en que no podemos seguir con esta historia hemiplejia que nos cuentan hoy, de que hubo unos malos que fueron los militares y el resto fueron todos buenos. Reitero, ¿a ustedes les parece razonable que este país festeje la toma de pando? Que fue un hecho delictivo, cuando hay un presidente de la república que fue Tupamaro y lo deja festejar en vez de decir, señores, paremos, hago mi autocrítica, porque me consta que Mujica hace su autocrítica internamente, pero tiene que hacerla institucionalmente para que el país entienda que estuvo muy mal el golpe, pero que estuvo horrible la toma de pando. Y la batalla de las piedras también. Y que acá festejan los muertos. La batalla de las piedras fue también un hecho ilegítimo, para el orden existente en ese momento. Pero no me remonto a la batalla de las piedras. Y la guerra de 1904, la revolución blanca de 1904, fue otro delictivo. Me parece que estás tomando en broma cosas que no son. No, no son bromas, te lo digo en serio. Porque no son 100 años antes, son un año antes. Como este país... Vamos a escuchar a venir ahora. No, no, dejame terminar. Vamos a escuchar. Me interrumpió al principio y me interrumpió al final. ¿Qué pasa que hablás tan largo que... Vuelvo a decir... Están todos hablando largo ahí. Este país... Son todos culpables. Este país... Creo que vamos a terciar. Recuerda, recuerda, todas las muertes de Tupamaros y gente de izquierda, pero nunca hay un homenaje a ese peón que mataron una tatucera. Este país hoy tiene un discurso sesgado, propiciado por una izquierda radical y tolerado por el resto de la izquierda. Y eso nos hace mal, porque le hace mal a las nuevas generaciones mirando al futuro que es lo que tenemos que ver. La verdad no es la que le están escribiendo hoy en la historia que están ellos estudiando. O venir, dale ahora, y después Rodolfo que está pidiendo ahí. Sí, claro. No, yo quiero quedar claro. Es decir, el Partido Colorado ha pedido disculpas por la tortura que se empezó a aplicar durante el último gobierno supuestamente constitucional, el de Pacheco Areco y el de Bordaberri. Porque ya se torturaba. Ya se torturaba. Y hubo estudiantes muertos. Nunca vi, no vi al Partido Colorado haciéndolo homenaje a liberarse a Hugo de los Santos, a Susana Pinto. Nunca los vi. No, pero los que lo mataron fueron funcionarios al servicio del gobierno colorado. Ustedes lo mandaron a la muerte, porque lo mandaban a tirar piedras a 18 de julio. ¿Dónde se vio que me tiró una piedra y te tenga que matar? Mirá, vamos a decir una cosa. Yo creo que lo interesante de esto sería que si miráramos un poco hacia adelante. Pero esta manía de cobrar facturas con pequeñas cosas. Acá hay una cosa que es real. No son pequeñas, son enormes. Acá hay una cosa que es real. El proceso de la dictadura y la salida de la dictadura fueron en gran medida digitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El golpe de Estado este no lo causaron ni los Tupamaros y Trilla, no lo causaron los militares. Eso fue un plan que funcionó en toda América del Sur. Pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó por todos lados. Creo que poco podían hacer los sectores internos para evitar ese hecho. No, no es ningún disparate. Y que la salida de la dictadura... Falta la cacha de la culpa al FMI. Y que la dictadura, la salida de la dictadura contra lo que suele pensar la izquierda, fue posible porque Estados Unidos había decidido que la era de los militares se había terminado y no los respaldaba más. También. También fue así. No fue que cayeron solo por la heroica lucha del pueblo uruguayo. La heroica lucha habrá ayudado, pero había una decisión política de ponerle fin. La última que da cargo de Rodolfo, a ver. Está difícil meter una basa acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y para los que vienen de afuera, peor. No, es decir, que acá hubo un intento de importar a balazos una revolución, está claro. Y que eso tuvo que ver con el desenlace, está claro. Que en el medio y antes del desenlace hubo excesos de parte de gobiernos, eso también está claro. Por ahí, aparte de esa lógica que se había instalado en el país, totalmente destructiva. Claro, pero me habla doscientas veces Paco Uruguay sin nunca de liberarse de Hugo Santos. Sí, pero vos no hablás de Estados Unidos, sino de Cuba. A ver si dejamos hablar a Rodolfo Saldain. Todo bien. Es decir, importar una revolución a balazos, obviamente hoy ya nadie se le pasa por la cabeza. Pero eso ocurrió en Uruguay. Que hubo una intelectualidad además que exacerbó los ánimos y que hubo un montón de gente joven, generosa y dispuesta a los mayores sacrificios, que terminó presa y que terminó muerta. Eso también pasó y ahí hay gente que sí también tiene responsabilidades. Algunos que no están y otros que incluso hicieron buen dinero con parte de esa manija que dieron en su momento. Es decir, acá hay pluricausalidades en el golpe de Estado. Todos tienen alguna cuota de responsabilidad. El punto es que allí la sociedad sufrió enormemente y hubo sectores que hoy parecen tener un discurso muy romántico de la situación, que tuvieron su cuota de responsabilidad. Y yo no quiero echar permanentemente sal en esa herida, pero no se puede ignorar tampoco. Lo último con Gabriel. No, pero es un punto nada más. Creo que este debate muestra las pasiones y la falta de síntesis que hay en la sociedad sobre esto. Y creo, alguno puede sentirse con el discurso mipléjico. El problema es que tuvimos durante 30 años un discurso mipléjico para el otro lado. Para el otro lado donde no se reconocía nada, donde no había habido torturados, no había habido presos, no había habido secuestrados, no había habido nada. Y hay una intención de la reconstrucción de la memoria histórica. Yo termino con una cosa. Yo lo vuelvo a decir. Estoy dispuesto a discutir y asumir cuando la sociedad entra en la crisis, en una crisis como la que provoca un golpe de Estado, hay crisis en todo el asestamento de la sociedad y todo el mundo tiene participaciones en eso. Ahora, no es cierto que todo el mundo tiene la misma responsabilidad y me parece que no es justo cargar solo las tintas sobre los que en definitiva no tenían el poder y no ejercieron el poder. Y yo comparto con Ramela, está mal hablar de golpe militar porque no fue un golpe militar. Y estuvo el tema de la participación de Estados Unidos y estuvo los intereses económicos muy concretos. El primer decreto en la huelga general, uno de los primeros decretos, es permitir los despidos sin indemnización. Y las patronales lo aprovecharon para arrasar con toda la dirección sindical, en toda la industria. 3.500 despidos hubo en una huelga que era por defender la democracia. Y se aprovechó para arrasar con los salarios y con todo lo que había. Y eso no se cuenta, ni siquiera en el discurso de la izquierda dominante hoy, como si no importara. ¿Cómo se cierra una discusión como esta? Buena pregunta, buena pregunta. Desde la audiencia me dan una mano. Walter dice, estimado Emiliano, me tomo el atrevimiento de decirte que un debate como el de hoy se cierra diciendo, viva la democracia, nunca más totalitarismo, ni de derecha, ni de izquierda, nunca más intolerancia y violencia, ni institucional, ni de la otra. En resumen, viva la democracia. No van a abrir otro debate ustedes a propósito de esa forma. Viva la democracia, ¿qué entendemos por democracia? Es complejo, no es fácil el tema. Pero de todas maneras es un mensaje positivo y lógico que creo que comparte la mayoría de los uruguayos. Miremos para adelante y pensemos en la democracia. Más allá que vamos a discrepar sobre el contenido final de la democracia. Pero bueno, miremos para adelante.